Este sábado 21 de marzo, la noche en Cali estará más oscura que nunca. Gran velada gótica con la presentación debut de la banda Dark Rose de Palmira, interpretando temas de Hagar, Lacrimosa, Therium, Nightwish, además exposición de fotografía y Dark Erotic Fetiche, lugar teatro en la máscara. Antares te regala un pase doble con derecho a una botella de vino para que asistas a este evento. Solo debes escribirnos un correo electrónico con los datos completos de tu y tu acompañante y estar pendiente de nuestras emisiones. Antares, el mejor rock de los mejores eventos.